Y de hacer que erradiquemos una expresión subcultural que está asociada a no darle a las mujeres el valor y la importancia que no sólo genéticamente merecen como dadoras de vida, sino su papel primordial en esta gran sociedad mexicana de ser constructoras de puentes, de buena relación, de compromiso con la gente que tiene menos, y por supuesto de un profundo amor a México. Para hacerlo en igualdad de condiciones, en igualdad de género, asumamos responsabilidades por igual. Yo estoy muy contento y entusiasmado por el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, porque Laura Plasencia ha hecho un extraordinario trabajo y ha tenido la capacidad para convocar con la fuerza del ejemplo. Que hoy sea sólo un día simbólico, que un día para la igualdad de género sean el resto de los días del año, los 365. Vamos a trabajar por el cambio no sólo de mentalidad, sino el cambio de actitudes. Precisamente en este mismo sentido, ¿qué opinión le merecen los comentarios de Andrés Manuel López Obrador respecto de Margarita Zavala? Eso por un lado y por otro, si me regalaron también un comentario respecto de este impulso del PAN de la segunda vuelta electoral, por favor. Margarita Zavala, como todas las mujeres dedicadas a la política, merece todo nuestro respeto. Es prematuro hablar incluso de candidaturas o precandidaturas cuando lo que queremos los mexicanos es consolidar las reformas transformadoras del presidente Enrique Peña. Por eso la bancada del PRI en la Cámara de Diputados trabajará fuerte, seguirá trabajando fuerte, por dotar de la legislación secundaria, del entramado institucional, al Poder Ejecutivo y a todo el poder público. A estados, a municipios, a los organismos constitucionales autónomos, de modo que trabajen en condiciones óptimas. Que la Cámara siga haciendo el encuentro y la oportunidad para la construcción de consensos. No solo de carácter jurídico, sino también de carácter político y que demuestra que la política es eficaz, que logra construir acuerdos. Y por lo que es esta propuesta, que es, por cierto, antigua, es una propuesta que reciclan episodicamente. El PRI ha expresado en todas las mesas a las que ha acudido la última, la del Pacto por México, hace un par de años, dos años y medio, que no comparte la opinión de quienes pretenden la segunda vuelta electoral. Lo que tenemos que hacer es consolidar, primero, la vida interna de los partidos. El PRI hace lo que le toca para estar en condiciones de pedir que la gente se interese por participar en los asuntos públicos. De modo que consolidemos a las instituciones para que con ello consolidemos a la sociedad mexicana. ¿No hace falta esta segunda vuelta? No hace falta. El régimen político y jurídico ha funcionado correctamente. Hay no solo legalidad, sino legitimidad en el ejercicio del poder ejecutivo, del poder legislativo, de los gobernadores, de los ayuntamientos. Hay que ponernos a trabajar. Sobre esta campaña que está... Evidentemente que es machista, es ligero y no contribuye a la concordia, al respeto que nos debemos, no solo entre políticos, sino entre mujeres y varones. En el PRI no solo las respetamos, en el PRI las respaldamos y presumimos de que militan en nuestra organización mujeres de extraordinaria altura de miras y con una estatura moral enorme. Diputado, sobre este sentido de la campaña de poner fin a la violencia contra las mujeres, ¿es pertinente revisar los contenidos de la televisión? Por ejemplo, las telenovelas ahora que tienen a un personaje popular... Es pertinente revisar todo cuando se tenga que revisar en el PRI, no hay temas vedados. Hagamos lo que se deba para ajustar no solo el marco jurídico, sino hacer que la vida cotidiana en México se caracterice por el respeto entre las personas y porque a todo mundo no solo se les dé un lugar, sino su lugar, el lugar que la dignidad de las personas merece. Diputado, a pesar del alerta de género que se emitió para el Estado de México... Específico, Alfredo Adame, que utilizó medios de comunicación para denigrar a su esposa, ¿qué opinión le merece? Creo que todo cuanto signifique faltarle al respeto a las personas merece rechazo y descalificación. Pero nosotros tenemos que trabajar quienes tenemos la oportunidad de representar a otros, no solo con la fuerza de las palabras, sino con la fuerza del ejemplo y de la actitud. Por eso en el PRI pugnamos por la concordia e insisto por la reivindicación y la fortaleza de las mujeres. Diputado, gracias. Gracias. Gracias.